Ay, que me da, ay, que le va y vamos a ver A ver como corre el agua, vamos a verla correr Ay, que me da, ay, que le va y vamos a ver Que el agua que se derrama no se vuelve a recoger Mariquita, quita, quita, quita me desparece Que el rato que no te veo, loco, te quiero volver Pero de la mañana, de la mañana, lo espero Si supieras vida mía, lo bastante que te quiero Ay, que me da, ay, que le va y vamos a ver A ver como corre el agua, vamos a verla correr Ay, que me da, ay, que le va y vamos a ver Que el agua que se derrama no se vuelve a recoger Ay, que me da, 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 ay Gracias.